La fiscal seccional Magdalena Medio, Fabiola Wilches, también se refirió a la captura del cabecilla del ELN, destacando las estrategias que se han llevado a cabo en articulación con la Policía Nacional para obtener resultados importantes como el dado a conocer en las últimas horas. Desde la Dirección Social de Fiscalía de Magdalena Medio se ha realizado como estrategia importante unos planes de choque articulados con la Policía Nacional como es la diligencia de allanamiento y registro y lograr las órdenes de captura contra cabecillas y objetivos de control. El señor fiscal, a través de su direccionamiento estratégico, ha implementado que esas cabecillas, como en el caso de ese señor Víctor Vález el Flaco, son blancos de oportunidad importantes para poder debilitar esos grupos armados organizados. Según lo arrojado por la investigación, este sujeto capturado no solo tenía injerencia en el distrito de Barranca Bermeja, sino también en otros municipios de la región del Magdalena Medio. Entonces aquí con la Policía Nacional del GAULA se logró la captura de esa persona, que tenía injerencia no solamente en el municipio de Yondó Antioquia, sino también en Barranca Bermeja. Y cuando ustedes nos preguntan si esa persona tenía otra oportunidad diferente al criarse y pertenecer a estos grupos armados organizados, sí, consideramos que sí tenía otra oportunidad para poder crecer en otro tipo de entornos, y es entornos educativos, entornos laborales que pueden brindarse en la región de Magdalena Medio, que también es rica. Por último, la fiscal Fabiola Wilches aseguró que a pesar de las oportunidades que esta persona tenía, el pertenecer a un grupo al margen de la ley había sido su decisión. Esta persona decidió, efectivamente, pertenecer a un grupo armado organizado armado que atenta contra la vida y la integridad de las personas. Escuchamos cómo claramente esa persona realizaba grafitis, actos de terror, delitos de extorsión, y además pertenecía a este grupo armado organizado, por eso le imputaron esos delitos. Por último, las autoridades aseguraron que este resultado es un golpe contundente para esta estructura criminal. Gracias por ver el video.